Dicho esto, aparte de esto, también quiero hablar de algo que siento que es muy necesario, parce, porque yo ayer, bueno, antier, o ayer, no me acuerdo, opiné sobre el evento de la liendra, y qué pena, guevón, vuelve a tocar este tema, guevón, yo me imagino que todos son muy, ya es muy estresante, parce, pero la liendra me escribió, guevón, y me sentí mal, pana, la verdad, me sentí mal, guevón, y quiero que la gente entienda mi punto, pues, la liendra me escribió como que deseándome la buena, diciéndome como que, papi, yo quiero cambiar, de verdad, quiero hacer las cosas bien, pero me pone muy triste que usted compare los eventos, me pone muy triste, guevón, que usted hable de un evento así, cuando yo me esforcé mucho, esas fueron las palabras de él, parce, la real, guevón, cuando pasó el evento de la liendra, a mí me llegaban muchos mensajes, de muchas personas, papi, ¿saben cómo se referían al evento de la liendra, que es que colombianadas? Y eso es una gonorrea, guevón, porque, guevón, el evento de la liendra lo comparan con la EY, y comparan esas peleas, papi, y la verdad, que hijo de puta, falta de respeto, a mí me hasta pesar, es la real, o sea, comparan una pelea de la velada con una pelea de ese evento, y cómo queda parado Colombia, ¿me entiende? Entonces, lo que yo le dije fue, papi, la verdad, nosotros llevamos haciendo un evento seis meses, siete meses, llevamos, estos pelados llevan entrenando cinco meses, a mí me parece una gonorrea que los del exterior vean un streaming, y me relacionen con un evento así, guevón, porque nosotros estamos haciendo las cosas bien, o sea, traté como de explicarme, de hacerlo entender, guevón, que lo que yo quería que el, que hacer era que no me relacionaran con esa clase de eventos, no porque, guevón, no critican, o sea, como defendiendo al mío, ¿me entiende? O sea, defendiendo al mío, como que, papi, si yo trabajé seis meses para hacer un evento chimba, yo no quiero que me comparen con un evento que no logra ni siquiera llegar a la expectativa de una pelea de boxeo, es lo único que yo quiero, guevón, que la gente entienda, no lo decía mal, porque, parce, que gonorra que uno le digan que es que esas colombianadas, guevón, es muy difícil, parce, llegar al nivel de Ibai, y nosotros este año lo hemos intentado lo más que podemos, hay que entenderlo, guevón, lo hemos intentado lo más que podemos, para poder tener un, 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 un evento a, a, a la altura, que gonorra que todos en Latinoamérica vayan a España, a los eventos de España, porque aquí en Colombia no se pueden hacer eventos chimba, cuando sí se puede, papi, pero eso no es de un día pa' otro, guevón, este evento de nosotros lo llevamos organizando desde el año pasado, la real, desde el año pasado nosotros ya estábamos pensando en peleas, pensando en todo, y hace seis meses todos vienen entrenando, entonces, es algo, guevón, que uno tiene que decir, ¿me entiende?, es algo que yo tengo que coger y tengo que hablar, la gente puede decir, deje de chillar, la gente puede decir, deje de criticar, la gente puede decir lo que quiera, pero yo tengo mi punto, guevón, y yo soy un organizador perro de un evento, que yo siento que, yo como organizador, tengo que meter mano, tengo que meter mano, guevón, para que la gente no piense, marica, que nosotros le vamos a salir con una barbaridad de esas, listo, ese fue mi punto, y obviamente, pues, yo le dije, papi, perdón, la real, también le pedí perdón, yo, guevón, yo no quiero generar un, un, un malentendido, no quiero generar como que una guerra, cuando a mí me gusta más que hagan eventos, ¿me entiende?, a mí me parece muy chimba que hagan eventos chimbas, pero lo que no quiero es que, guevón, la gente piense que nosotros vamos a hacer un boxeo así, porque yo veía, guevón, comentarios en TikTok donde la gente decía, ¿qué esperan de creadores de contenido?, ¿qué esperan de eso, papi?, yo sé que no esperan mucho de creadores de contenido, pero nosotros queremos que disfruten una pelea, no una cosa de esas, y ya, entonces yo estaba, pues, lo quiero aclarar, guevón, que no es como, atacar directamente porque no lo necesitamos, eh, ¿qué más?, yo creo que, bueno, eso era, eso era todo lo que quería empezar antes de que se me olvidara, y agradecerles, pues, obviamente, por todo lo que ha pasado, eh, ya, ya es mi punto de vista, oficial MAP y Soleil llegan en una hora, papi, yo subo una foto, en todas las redes sociales, donde dice, en mayúscula gigante, esa hijueputa letra en blanca, 8pm Soleil MAP, y los hijos de puta vienen y me dicen, aquí una gigante, parce, si tienes la malparia foto, guevón, y sabes que viene Soleil MAP, es porque viste a la hora que llegan, guevón, o sea, dice 8pm, yo creo que más grande, no lo podía decir, se tapa la pantalla, se tapa, no pueden observar, no pueden, entonces yo digo como que, uy, parce, que les entra información, es complicado, guevón, porque hay gente re estúpida, papi, hay gente muy tonta, guevón, uy, no, ey, otra cosa que me da rabia, y parce, yo lo tengo que decir, porque es que, a mí me enoja mucho, parce, de verdad, a mí me enoja, a mí no me gusta comparar, guevón, eventos, pero es que, a mí que hijo de puta rabia, guevón, un cara de chimba diciendo que, es que, la liendra llenó 6 mil personas, eso no lo puede hacer, guevón, bro, con solo las boletas de nosotros de Meet & Greet, ya, tenemos más venta de boletas que esa hijueputa, 6 mil personas, o sea, no lo quiero decir a mal, y segundo, parce, de verdad, ahí no habían 6 mil personas, guevón, marica, nosotros en el Movistar Arena vamos a meter 7 mil, en el puto Movistar Arena, y me da rabia, guevón, porque coge, salen, hablan, marica, y después vienen y me tiran, y yo, parce, guevón, 6 mil personas en ese antro, papi, el que no quiera que yo compare, váyase, es que no puedo, se los juro que no puedo, guevón, no puedo, marica, que cojan y me digan así, y venga gente como que, perro, guevón, nosotros ya vamos trabajando un moldeo de tiempo en esta verga, como para que salga con esta huevonada, papi, como para que la gente empiece con una chimbada, pero sí, tienen toda la razón, es la última vez que comparo, obviamente es un logro muy grande de él, pero no, es que yo no estoy comparando, me están comparando a mí, ¿me entiende?, o sea, yo no me comparo nunca, porque es que, bro, yo sé que la comparación es absurda, no tiene sentido, la diferencia es abismal, es abismal, no tiene sentido, o sea, la diferencia no tiene sentido, pero bueno, ya, vamos a tranquilizar, guevón, porque ya estoy sudando, eh, tan poquitas caben en el Movistar Arena, mira, es oro, lo que, ah, bueno, yo les lo he mostrado, lo que pasa es que, lo he explicado muchas veces, el Movistar Arena, tiene un aro muy grande en la parte de arriba, y ese aro no se va a habilitar, ese, en ese aro caben, yo creo que el aforo del Movistar Arena es por ahí de 12 mil personas, 11 mil, pueden caber de pronto más muy apeñuscados, pero, eh, nosotros el aro de arriba no lo vamos a tener en la venta, primero, porque creemos que no lo podemos vender, no sabemos si podríamos, y segundo, porque sentimos que las personas que están ahí arriba no van a disfrutar un evento de boxeo, porque, parce, la real, imagínese usted por ahí en la puta verga, viendo un evento de boxeo, o sea, guevón, el boxeo tiene que ser de cerca, por eso, guevón, las peleas más importantes no las hacen en estadios, las hacen en, en teatros pequeños, entonces, nosotros lo hicimos en el Movistar Arena, guevón, porque la gonorra de Ibai le dio por hacer esa verga, es que, guevón, yo, papi, yo no soy envidioso, ¿me entiende?, es como si Ibai coge, es como si a mi, 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 mi evento lo comparan con el de Ibai, o sea, a mí parecía, a mí me parece una falta de respeto, la real, siendo yo Ibai, pues, si yo fuera Ibai, me parece una falta de respeto, porque yo vi ese evento Ibai, yo dije, guevón, esta, esta verga es difícil, esa mierda, guevón, hay que estar en un nivel muy hueputa, hay que manejar una mierda, guevón, que todavía falta mucho tiempo de trabajo, la comparación, guevón, es absurda, pero, ¿qué pasa?, nosotros dijimos, guevón, pero, ¿cómo así?, nosotros también podemos hacer un show, hijo de puta, podemos hacer algo bacano, y ya, pero, eh, hay niveles, guevón, y simplemente hay que entenderlo, y ya, pero sí, listo, eh, sí, el papi, esa velada no tiene comparación, vamos a ser sinceros, esa hueputa velada no tiene comparación, es una cosa muy impresionante, lo que hizo ese guevón la rompió, ese man rompió re duro, la gente también habla sin saber que hace eventos muy difíciles, el evento de la liendra para el poco tiempo de preparación, obvio, es que yo lo dije muchas veces, guevón, sino que la gente se fija solo en lo malo, yo lo que no quiero es que me comparen mi evento, papi, porque es que, usted no es el que está trabajando como nosotros estamos trabajando, ¿me entiende?, usted no es el que ha hecho todo lo que nosotros hemos hecho, como para que un guevón monte un evento en un mes, y ya digan que, 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 que mejor que este, que, entonces, uno obviamente se va a saltar, parce, pero no, simplemente me tengo que controlar, y creo que tengo que tomarme una acetaminofén, tranquilizame, guevón, y, y bajarle un poquito, porque sí, tienen toda la razón, el caso es que sí, no, obviamente, papi, yo le escribí a él, yo le dije, papi, respeto, admiración, guevón, por lo que usted hizo, la real también, eh, eso fue un evento bien hecho, fue una producción bien hecha, y que chimba que se haya animado, y, pues, para la próxima, eh, más preparación, y ya, guevón, y ya, papi, es que no, no hay nada más, guevón, él tiene el potencial para hacer cosas muy grandes también, no pasa nada, yo lo que no quiero, guevón, es, es que yo después de este evento, el trabajo que voy a tener aquí, yo creo que me tengo que tomar un descanso, papi, nos vamos a tener que tomar un descanso, porque esto es una cosa muy seria, guevón, organizar esta verga no tiene sentido.